Cooperativa de Ahorro y Crédito CUPAY Fundada en el 1965, un grupo de fundadores logró que aquella época se convirtiera en la época de oro para la comunidad de CUPAY. Fue ese grupo el responsable del progreso socioeconómico de nuestra comunidad y gracias a ellos hoy celebramos más de 50 años de historia. Tenemos cuentas de cheque, ahorros y certificados de depósito, acciones, préstamos personales, depósito directo y pago de utilidades. Para más información llámenos al 787-760-2260.